Hoy estamos acompañando al señor General Carlos Bueno, comandante de nuestra Fuerza Aérea Colombiana y a todo el equipo de la nueva Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana que hoy cambia su nombre y sube a nivel de jefatura. La realidad es el trabajo macomunado de las tres fuerzas con la Dirección General de Sanidad Militar para trabajar y garantizarle a todos nuestros usuarios y beneficiarios de las fuerzas militares es una atención oportuna, humanizada y cada día más atendiendo sus patologías. Porque por primera vez se establece para la Fuerza Aérea en particular el día de la Jefatura de Salud de la institución y escogieron un día muy importante porque es el día de la Organización Mundial de Salud difícil de olvidar y hacen una relación muy interesante, muy importante. Hoy estuvimos reconociendo, condecorando a un personal que entrega su vida, su talento, su conocimiento para que otros puedan vivir, como decimos. Estamos agradeciéndole a ellos toda esa dedicación, todo ese conocimiento que han adquirido que lo ponen al servicio de la salud de la fuerza. Es un día muy emotivo en el cual se da inicio a una nueva etapa que se llama la Jefatura de Sanidad de la Fuerza Aérea Colombiana dentro del proyecto de transformación de la Fuerza Aérea Colombiana, adaptándonos a las nuevas necesidades y brindando una salud de altura con compromiso institucional para todo nuestro personal, tanto operacional como sus beneficiarios. Bueno, ha sido un reto grande. Primero, el modelo de atención integral tiene una filosofía de prevención. Estamos cambiando el modelo asistencialista por un modelo de prevención, de autocuidado. Y empezamos por cambiar precisamente esa filosofía y poderla desarrollar llegando a cada uno de los usuarios. Entonces ha sido un reto, pero hemos contado con el apoyo, hemos contado con el trabajo de las tres fuerzas, de la Dirección General de Sanidad y del Hospital Militar Central. El modelo de atención integral en salud, MAIS, desde hace más o menos dos años estamos haciendo intervenciones a nuestra población con visitas domiciliarias, realizando una caracterización por medio de una ficha demográfica para determinar cuáles son en este momento las necesidades más sentidas de nuestra población y así por medio de este tipo de caracterizaciones hacer una ficha de atención por medio de unas rutas integrales de atención en salud, en la cual vamos a enfocar el tratamiento, de que cada médico tenga una área asignada, un grupo familiar asignado para hacer intervenciones a futuro, evitar enfermedades no transmisibles y en las cuales podamos hacer una buena prevención. Este es un modelo liderado por el señor Almirante, Director General de la Salud de las Fuerzas Militares, el cual va muy bien en la implementación, sobre todo en la región central. Y es muy importante para caracterizar a todos nuestros usuarios de nuestras fuerzas militares. No es exclusivo de la Fuerza, no es exclusivo de la Armada, ni del Ejército, ni de la Fuerza Aérea, sino es de todos los miembros de las fuerzas militares y de sus familias.